Los errores de escritura en la escuela primaria siempre se remedian con las útiles gomas borradoras. Así se fabrican. Antes de pasar a la cadena de producción se selecciona la figura a plasmar en cera o goma. Todos los modelos están en formato de imagen digital 3D en el departamento de diseño. Una vez seleccionada la figura se prosegue a darle forma física mediante impresión en tres dimensiones. Esto se conoce como ensamblaje del prototipo seco. Para fabricar el borrador se vierte en grandes tambores polímeros de plástico granulado o PLT que se combinen con pintura en polvo para colorearlos. El tambor de mezclado da vueltas durante 45 minutos aproximadamente para impreglar la materia prima totalmente de pigmentos. En otra sección de la fábrica se ensamblan los moldes de metal para darle la forma seleccionada al lote de borradores. Una vez armado se atraviesa con barras de hierro pequeñas que sirven como pasadores que expulsan la pieza ya terminada. El molde que ahora es un gran bloque de hierro es levantado por un sistema mecánico de poleras que lo inserta y lo fija con imanes dentro de la máquina que hace el trabajo de calentamiento y vertido de plástico derretido. Para que la materia prima no termine totalmente fundida se integran unas mangueras que disparan agua a punto de congelación para nivelar la temperatura y lograr que el producto siempre pueda tener una consistencia sólida. El plástico coloreado se vierte en un compartimiento de la máquina y esto lo calienta en tan solo minutos y lo conduce hacia una boquilla que dispara la cera de plástico dentro de los moldes. El mecanismo termina el trabajo y separa las piezas del borrador de sus bases de patrón. Todo el plástico sobrante del procedimiento se junta y se recicla para seguir produciendo. Los borradores casi listos son trasladados al área de ensamblaje manual. Ahí el personal calificado se encarga de unir las partes en una sola unidad. La variedad de formas, figuras y colores de borradores producidos en esta fábrica es bastante amplia. Se arman animalitos, aviones, frutas y una gran variedad de diseños. Cuando cada lote ha sido completado se procede a la fase de embalaje. Los borradores pasan a su empaque y luego se llenan cacas con 50 unidades surtidas. El producto final ya completado está listo para ir a las librerías y papelerías de todas partes del mundo, donde pasarán a los niños en edad escolar que aprenden a leer y escribir. Los borradores son de suma importancia en esta etapa de la vida. Cuando un niño necesita una herramienta eficaz para solucionar errores ortográficos, Dramaticales o de dibujo. Pequeño, resistente y con miles de figuras y colores. Las comas de borradores son parte de las listas de útiles escolares año tras año, por su eficacia, comodidad y resistencia.